¿De dónde vienen los doctores que nos curan? De Cuba. ¿Y qué les decimos si les enviamos un...? Un besito súper grande. Adiós. Cuando la Brigada Médica arribó al Principado de Andorra a finales de marzo y comenzara a trabajar a principios de abril, había un pico epidemiológico muy desfavorable aquí en este país con un gran número de contagiados y prácticamente había un colapso hospitalario donde las instituciones de salud estaban concebidas para la atención al paciente con COVID. En el resultado, al final de los tres meses de colaboración, se ha visto que ya no existe ningún paciente nuevo con COVID. Ya en las terapias intensivas no hay ningún paciente ingresado, ni hay ningún paciente ingresado en las salas del hospital. Esto quiere decir que de conjunto con todo el personal sanitario de Andorra, la Misión Médica Cubana contribuyó favorablemente al mejoramiento de todos los indicadores epidemiológicos que hasta ese momento existían en este lugar. Aquí, desde que llegamos, la Brigada Médica Cubana ha recibido diferentes manifestaciones de agradecimiento por parte del pueblo y las autoridades andorranas. Esto lo vemos de manifiesto en el hospital cuando los pacientes, al salir del acta, le dicen al personal médico y paramédico de Cuba, muchas gracias, y dan muestras de su alegría y de su agradecimiento, gritando, Viva Cuba, vivan los sanitarios cubanos y igual pasa cuando vamos por las calles, los mismos familiares de estos pacientes nos agradecen y nos dicen muchas gracias médicos por venir, muchas gracias por su solidaridad, muchas gracias por todo Cuba.